Días y noches de la Antártida en pleno verano austral-enero, los días en la Antártida tienen luz casi las 24 h del día, a medianoche el sol baja hasta la línea del horizonte para luego volver a subir en un movimiento sin uso y dal aparente solo existe desde la perspectiva, en el breve verano antártico las horas en que el sol está más próximo al horizonte son llamadas noches blancas, mientras que durante el extenso invierno los días permanecen en una prolongada penumbra. Al sur del círculo polar antártico hay al menos un día en que no se pone completamente el sol solsticio de verano y al menos una noche en que no sale completamente el sol solsticio de invierno. En el polo sur geográfico el día dura 6 meses y la noche los otros 6 meses. Esto se debe a que el eje de rotación de la Tierra está inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.